Coni, ¿y cómo han ido desarrollando el arte que ustedes enseñan aquí? Con estudio, mucho estudio, sí. Hemos estudiado harto, con profesores, maestros que han venido de afuera incluso. Nosotros, bueno, en Chile deprima el centralismo todavía, entonces nosotros hemos tenido que viajar muchas veces a Santiago a estudiar, porque aquí no hemos tenido las condiciones como para... En Santiago tú levantas una piedra y hay un profesor para algo. Acá en Valparaíso ni siquiera hay una escuela de danza. Y eso no es un poco contradictorio porque uno podría pensar que aquí en Valparaíso se vive el carnaval y las comparsas como flor de piel o no. Sucede que hemos tenido que luchar los espacios, nos han echado de plaza, antes ensayamos en el muelle, en el invierno, frío. No sé si será por un tema las autoridades y por otro tema la tolerancia de la misma ciudadanía, quizá por la falta de arte en las calles, de movimiento. ¿Y cómo ha sido la recepción de la gente que ha venido a practicar en esta comparsa? Bueno, la gente llega aquí generalmente muy tímida y se va después de haberse reconocido, porque tú te reconoces también en los otros. Estamos como en un mundo en el que el individualismo prima y eso es lo que el capitalismo quiere, que tú seas un individuo solo y acá te encuentras con los otros. Acá está la vida de barrio que perdiste, aquí están las juntas de vecinos que ya no te convocan, aquí está la participación ciudadana que no está en otros lugares. Así como, no, a los jóvenes no les interesa nada. Sí, mira, aquí hay 200 personas bailando, haciendo música, organizándose, porque no es fácil y porque nuestra organización no tiene una jerarquía, no es piramidal, es una organización que busca la horizontalidad, entonces para eso necesita un grado de empatía, necesita un grado de organización grande. Pero lo importante es que se desarrollaron como personas en torno a la colectividad y eso, escucha, es maravilloso verlo, para mí es maravilloso verlo. Chiquillos, ¿cómo funciona la comparsa a la calle? Porque tengo entendido que integra diferentes disciplinas artísticas, fusión de cosas. Tenemos a los músicos, que igual se dividen en dos, la gente de los bronces y las percusiones. Las bailarinas, que son solas, son las de equipo. El bloque de parejas, que son hombres y mujeres, que son los que están allá. Abajo están ensayando los figurines. ¿Qué son los figurines? Los figurines es como, bueno, viene de la tradición ya más antigua, yo creo, en general, porque son los que ocupan máscaras y que hoy en día ya se entra como a aplicar un poco el teatro, la danza, el movimiento, la interacción con el público. A diferencia de esto, que es puramente danza, los figurines interactúan con el público y también llevan una máscara y un trabajo plástico de por medio y un trabajo teatral. Este espacio es bien grande y les da la opción también de estar simultáneamente en diferentes cosas. Sí, esa es la suerte de en estos momentos poder estar aquí, muy agradecidos de quienes no han estado en este espacio para poder utilizar lo que es una escuela. Que es el lugar en donde debieran estar las comparsas, porque estas son escuelas de carnavales. Y las escuelas de carnavales no tienen que estar en la calle, sin baño, a la deriva, con frío, en invierno. Tienen que estar en escuelas. Si no, imagínate, esta escuela estaría un domingo, toda esta infraestructura abandonada, un domingo. Y ahora está llena de vida. A la gente le gusta venir a la escuela un domingo, imagínate. Bueno, yo les quiero contar que cuando uno entra aquí a la escuela Pedromont, bueno, al tiro vienen muchos sonidos, ¿no? Gente bailando, los bronce, música. Me gustaría que me contaran un poco, chiquillos, de dónde viene este tipo de arte. Es conga comparsa cubana. Ese es el estilo que estamos desarrollando. Y ese es el estilo que hace esta comparsa. Profundiza en la música afro-cubana de carnaval. Con el tiempo hemos ido también adaptando ciertas musicalidades más locales. Igual manteniendo el respeto también a la musicalidad cubana, porque igual es difícil mezclar a veces dos raíces tan distintas. Pero yo creo que igual, no sé, el puerto de Valparaíso tiene algo del puerto de La Habana y tenemos un poco de esa energía de puerto de querer hacer cosas y compartirlas. Hay que pensar que Valparaíso fue un puerto esclavista. En Valparaíso sí hubieron negros, aquí sí llegaron. Y eso es lo que nosotros olvidamos un poco, la afrodescendencia. Está aquí, está en el aire, está. Entonces, por eso a Valparaíso le gustan los tambores. No es porque sea una tendencia de moda, sino que a Valparaíso le gusta, le gusta el carnaval. Y eso viene de ahí, viene de las raíces más profundas, que siempre se mantienen. Chiquillos, ¿y en cuánto rato más vamos a ver a todos en acción aquí en el patio principal de la escuela? Yo creo que ahora ya, porque... Ya va a ser de noche. Sí, ya se va a empezar a oscurecer. Y hace frío. Pero vamos a ver entonces, bueno, los vejo para que vayan con sus grupos y nos vemos en un ratito más aquí en el patio principal, donde vamos a ver todos los que están practicando simultáneamente en acción. Así que muchas gracias. 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 Gracias.